Hola amigos, ¿cómo están? Tenemos una buena noticia en cuanto a Chiba, en cuanto a la aceptación de criptomonedas en Latinoamérica. Vamos a ver un poco más en este video. Pues bien amigos, en estos últimos días hubo unas noticias buenas en cuanto a Chiba, en cuanto a las criptomonedas en Latinoamérica. Sabemos que después del boom que hubo con la aceptación de Bitcoin como moneda legal en El Salvador, bueno, otros países se han sumado, ¿no? Se han sumado a aplicar quizás la aceptación de criptomonedas en su legislación y demás así. Y bueno, ahora las noticias en cuanto a Paraguay. Aquí vemos este tweet que hay de Chiba Army en Twitter. Vemos que Grupo 5, bueno, Grupo 5 es un grupo de entretenimiento, un consorcio de entretenimiento en Paraguay. Anunció que va a aceptar las criptomonedas desde julio. Va a aceptar Bitcoin, Ethereum, Chile. Sabemos que Chile es esta criptomoneda de los equipos de fútbol y demás así, para los fan tokens. Y Chiba, y bueno, va a estar aceptándose en diferentes centros nocturnos, en diferentes negocios. Esta criptomoneda se va a estar aceptando como forma de pago. Esto es un gran avance ya. Aquí podemos ver la noticia si vamos a lo que es Coindesk, en esta página de acá. Podemos encontrar, bueno, ver un poco más la noticia. Acá nos, por ahí hay un video, dice Paraguay, Grupo de Entretenimiento en Paraguay, acepta Bitcoin, Ether, Chiba para el próximo mes. Va a aceptarlo. Y los pagos con Bitcoin, con Ether, con Chiba y Chile van a estar disponibles a partir del 24, ¿ok? A partir del día 24, o sea, de julio. Esto es importante, y aquí vemos el, vemos acá el post, dice, como ya lo decía, hace un buen tiempo, nuestro país necesita avanzar de la mano de la nueva generación. Llegó el momento, esta semana empezamos con un proyecto importante para innovar a Paraguay frente al mundo. El verdadero To The Moon, ¿ok? BTC y PayPal, o sea, que ya está, Veloz tiene los ojos láser igual, ¿no? Cuando Bukele puso su foto de perfil en Twitter y vemos que ya esto se ha sido una tendencia. Los ojos láseres como viendo el futuro, viendo las criptomonedas a este nuevo mercado, ¿no? Y acá, bueno, nos pone que el grupo 5, donde se escribe el mismo como el mayor grupo de entretenimiento de Paraguay, comenzará a aceptar criptomonedas, incluyendo el Bitcoin, desde julio. La compañía planea aceptar Ether, Chiba Inu y Chile en todos los negocios, como las primeras criptomonedas, como formas de pago, en 24 puntos. Lo cual incluye nightclubs, restaurantes, bares. Entonces, el anuncio del grupo 5, este anuncio de la aceptación de las criptomonedas, va a hacer que esta ley no pase al Congreso y sea más fácil que se acepte. Y bueno, acá nos sigue explicando, ¿no? El proyecto que tienen ellos. Igualmente dice que luego del lockdown, de la cuarentena del COVID-19, Sosa y Noves Bazán, que son desde acá del grupo 5, comenzaron a adoptar las criptomonedas para uso personal, ¿no? Y entonces decidieron traerlas al negocio, o sea, empezar a implementarlas en cuanto al negocio. La opción, esta opción de las criptomonedas por parte del grupo 5 puede traer consigo, puede atraer a la gente joven en Paraguay y empiece a usar las criptomonedas, debido a que el 80% de la compañía, o de los clientes de la compañía, están entre las edades de 18 a 25. Y que bueno, unido a esto, el 60% de la población del país está por debajo de los 30 años. Esto hace que Paraguay esté en constante progreso, que esté en constante cambio, ¿no? Así que son muy buenas noticias en cuanto a las criptomonedas, en cuanto a Shiba también, porque bueno, es una de las criptomonedas que están usando y ya sabemos que al empezar a usarse, a tener mayor uso en un país como tal, en un país como tal y demás así, esto le va a dar mayor valor a la moneda. Así que son muy buenas noticias para las criptomonedas, muy buenas noticias para Shiba, muy buenas noticias para todos, ¿no? Los que estamos acá en el mundo de las criptos. Así que nada amigos, un video quise traerles para comentarles un poco sobre estas noticias. Quizás la hayan leído, pero quise traerles acá al video para que tengamos acá la información también. Recuerden, si les gustó el video, no olviden darle un like para hacérmelo saber. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo video. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.